Hola, soy Varin Güellón, de Curiosa Biología, y este es mi Criolophosaurus. Buenas a todos. Hoy os voy a presentar este modelo de colecta del año 2008. Es un Criolophosaurus. Criolophosaurus es un género de dinosaurios terópodos. Se descubrió en el año 1990-1991, durante el verano austral, en la Antártida. Fue descrito tres años después, en 1994, en un artículo de la prestigiosa revista Nature. Su significado, el nombre, el nombre significa lagarto con cresta congelada, lagarto con cresta helada. El nombre lo recibió porque fue descubierto en la Antártida, y actualmente la Antártida está cubierta de hielo. Aunque también es cierto que en la época en la que vivió, la Antártida no estaba cubierta de hielo. Era un continente que ni siquiera estaba cerca del polo sur, estaba mucho más al norte, más cerca de los trópicos, y era una zona boscosa. Además, el clima en aquella época era mucho más cálido. Entonces no tenía ninguna relación con el hielo. Criolophosaurus vivió a principios del periodo jurásico, hace unos 192 millones de años aproximadamente, en una época llamada pliesbankiana. Aunque originalmente se le consideró un animal cercano a los ayosauridos, por la forma del cráneo especialmente, actualmente a Criolophosaurus se le considera un pariente cercano de Dilophosaurus. Básicamente, cuando hablamos de Criolophosaurus, estamos hablando dentro de la clasificación clásica, habitual de Saurischios y Ornitischios, estamos hablando de un Saurischio terópodo, dentro del grupo Dilophosauridae. Perdón, Dilophosauridae, y sería una especie hermana de Cayentavenator y de Dilophosaurus, como podéis observar en esta filogenia. Se trata de un depredador de unos 8 metros de longitud y que tenía una frágil cresta en la parte superior de los ojos, en forma de abanico, como podéis más o menos observar, una cresta que no le servía como herramienta de lucha, de combate, era demasiado débil. Probablemente tuviese una función de atractivo sexual. El diseño general de esta figura de colecta, el patrón general es relativamente bueno, pero contiene muchos fallos, contiene una enorme cantidad de fallos que además son muy evidentes. Yendo de atrás hacia adelante en la figura, el primer fallo que vemos es en la cola, que es excesivamente corta y excesivamente delgada, especialmente en la base, es demasiado delgada, le falta musculatura en la base de la cola. Continuando hacia las patas, si bien las patas traseras tienen una correcta proporción y se les marca bastante bien el músculo, los pies están sobredimensionados, los dedos son demasiado largos, las garras están redondeadas, no son nada naturales, y además, por algún motivo que no comprendo, le han puesto membranas interdigitales, membranas entre los dedos, como si se tratara de un animal acuático, como un pato. Una característica que entendería, no sé, un dinosaurio como por ejemplo Spinosaurus, pero que en Criolophosaurus no tiene mucho sentido. Yendo hacia más adelante, nos encontramos con las patas delanteras y el mayor fallo de la figura. Tiene las patas colocadas en poronación, en lo que yo siempre llamo el síndrome del dinosaurio pianista, que sale con las patitas así. Ningún terópodo era capaz de poner las manos en poronación, eran supinadores, ¿vale? Tenían las manos mirando la palma contra la palma, ¿vale? De las manos. Terminando en la cabeza, digamos que la mejor parte de esta figura está en la cabeza, ¿no? La forma del cráneo, la proporción es bastante correcta. Tiene pues la boca cerrada con los dientes externos, que vale, es aceptable. La cresta es muy fiel al original, con esos pequeños cuernos en la parte superior de los ojos, que también es muy correcto. La pintura de esta figura está diseñada por alguien que creía que este animal vivía en el hielo. Está muy claro. Es de un gris muy claro, prácticamente blanco, ¿no? Lo cual pegaría para un animal del desierto helado de la Antártida moderna, pero no le pega para un animal que vivía en un bosque. El color, sin embargo, de la cresta, rojo y llamativo, pues sí que es bastante adecuado. En este caso, pues los ojos tampoco son especialmente llamativos, no le dan esa sensación de vitalidad que sí que encontramos en otras figuras. En general, la figura no es muy buena. Otro punto negativo que tiene esta figura es el material de que está hecho. Cuando nosotros, yo estoy acostumbrado a tener este tipo de figuras en la mano y siempre tienen cierta flexibilidad. Cuando yo cojo otras figuras, siempre, incluso dentro de la misma marca colecta, las figuras tienen cierta flexibilidad, lo cual impide que se rompan, ¿no? Tienen una flexibilidad más o menos adecuada. Esta figura es completa y absolutamente rígida. Es demasiado rígida, no puedes moverle las patas, no puedes moverle la cola, es muy rígida. Tan rígida que se hace hasta frágil. De hecho, si lo miráis con atención, este cuerno de aquí está roto. Se rompió durante un viaje de un golpe que recibió y se quedó sin uno de los cuernos supraoculares que no llegué nunca a encontrar. Entonces está descornado el pobre. Tengo la intención de limarlo y repintarlo como si fuese una herida del animal. Mi idea es hacerle como una cicatriz. Tengo que reformarlo para ello. Pero vamos, para que os hagáis una idea, es una figura frágil, con un golpe ya se rompió uno de los cuernos, que es la primera vez que me pasa. Es la única figura que tengo que esté rota a causa de un golpe o de algo así. En general, a la figura no la puedo dar una nota mayor a un 6. Colecta tiene muy buenas figuras. Es una marca que, sobre todo en relación calidad-precio, es muy buena. Tiene figuras de muy buena calidad. Muy rigurosas en cuanto al nivel científico se refiere. Pero esta no es una de ellas. Este Criolophosaurus es deficiente. En cuanto a calidad y a rigurosidad. De modo que le doy una nota de un 6. La figura mide unos 15 centímetros de longitud, haciendo que la figura esté a una escala de 1,50 aproximadamente. Y bueno, si tuvieseis interés en esta figura, que como digo, no os la recomiendo, en la descripción encontraréis un enlace a la página de Amazon, donde podréis encontrar esta figura. Y donde también podréis encontrar mi lista de deseos. Porque, como sabéis, si me enviáis alguno de los dinosaurios que tengo en la lista de deseos, yo os dedicaré el vídeo. Y si eres un fabricante y me envías uno de los dinosaurios de la lista de deseos o cualquier otro, durante todo el vídeo colocaré el logotipo de la marca. En el vídeo, eso sí, haré una crítica tal como es. Es decir, no voy a beneficiar la crítica. Y en caso de que el dinosaurio no considere que sea bueno, yo no diré que es bueno. Este dinosaurio, por ejemplo, no es bueno. Si este dinosaurio me lo hubiesen dado, yo hubiese hecho exactamente la misma crítica. De acuerdo, eso es algo que sí que voy a avisar de antemano. Yo voy a hablar de la figura tal como es, independientemente de que me la hayan regalado o que la haya comprado yo por mi cuenta. Y eso es todo. En la descripción encontraréis mi lista de deseos. Y también encontraréis el Patreon. Por supuesto, un agradecimiento especialmente al señor de incógnito y también a Clara Tiesbals, a Raquel García Delgado, a Cael Dras y a Drey por la colaboración y el apoyo que hacen a la hora de patrocinar este canal de divulgación científica. Y al resto, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!